lo que mostramos en dubai llega el trébol por eso dimos por llamar este espectáculo lo mismo que dubai pero en casa y lo vamos a hacer exactamente igual acá estamos peleando un poco con las vestuaristas que quieren ir a trabajar detrás del escenario dijimos no vamos a trabajar con eduardo cosia que es el asistente que viajó con nosotros y vamos a hacer dos funciones en cada una de ellas hacemos el programa completo un país de los sudamericanos después está la presentación de claudio bergese con bandoneón y sus músicos que ganador de cosquín 2013 un ex músico del ballet y después cerramos con el otro país sudamericano en la función de las 19 30 y bueno y ahora nos vamos a encontrar todos el domingo en la sociedad italiana bueno hablamos de costo de las tarjetas y tarjetas a la venta y anticipadas este cuánto dura el show claro sí hay anticipadas porque no tiene demasiada capacidad del local creo que es para 250 personas por eso es que lo planteamos en dos funciones las entradas se pueden comprar en la librería la editorial y había personas esta tarde justamente me decían y si la compro al llegar sí es posible comprarla al llegar si hay pero bueno por ahí es conveniente asegurarse y tenerla a las 19 30 una función termina se vacía la sala y comienza la función de las 21 30 y y y y y y y